No necesitas a nadie, tan perfecta tú, hoy que saliste a la calle, tan perfecta que... Señor, ¿quién es espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! Y para hablar de espectáculo, hay que saber de espectáculo. Y para desestar, Ramiro Cantú. Con el hip-hip. ¡Hurra! Bueno, les platico de Michelle Viet que el día de ayer, bueno, vaya que se estremecieron las redes sociales porque un tuitero, bueno, colocó una post donde él comentaba que Michelle Viet había sido brutalmente golpeada, incluso que había sido captada en el reclusorio Femenil Sur. Bueno, les platico que esta información es falsa. Michelle se encuentra bien. Todo está perfecto, nada más que simplemente sabemos que ella está por un proceso de divorcio. Vámonos con noticias agradables, ¿les parece? Porque no pierdan la fe. Y recuerdo perfecto que Michelle Galván en su momento... Que lo están compartiendo justo hoy en el Día del Amor. ¡Qué bonita noticia! Nos encanta, de verdad. Nos ponemos felices por ustedes. Felicidades, congratulations para Michelle Galván hasta Miami, titular de Primer Impacto que la ven aquí en Televisa Monterrey. Oye, vámonos con Jessy y Joy, que bueno, sabemos que sobre todo, bueno, nosotros siempre hacemos la conciencia del deal, no al mal... Son seres vivos al final de cuentas, ¿no? Pues sí, hombre, que hay necesidad de traer una piel auténtica. Exactamente, pues hay tantas cosas que te puedes colgar, hombre, hasta la bolsa de mandado. Sientes esa conexión con tu mascota siempre. Yo tengo, bueno, tengo un gato también, que lo entiendo, que sé cuando algo no está bien con ella. Tengo dos perros también, que amo con todo mi corazón. Y no me quiero imaginar, y también estoy con un no en la garganta, si se lo robaran y saber en qué manos van a caer y qué van a hacer con ellos. No al maltrato. Así es el mensaje que dan de Jessy y Joy, enhorabuena por esta campaña en pro de este tipo de situaciones. Muy bien. Oigan, sabemos que estamos en el Día del Amor y la Amistad y una pareja que, bueno, precisamente cumplen ya un año de ser novios, Janet García y Lewis Howes. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué bueno! Y aparte que, bueno, como pareja también, pues les va bastante bien en redes sociales. Así es. Están ahorita con el fitness a todo lo que dan. Además, él la adora y eso se nota y nos encanta verla contenta y qué bueno que ella también. Y una pareja muy linda. Una pareja más del medio del espectáculo. Oigan, ¿quién anda enamorado de una cuenta? ¿Quién? Y no precisamente de Molly Gold, su turista. ¿De quién ahora? La captaron en Miami, en este famoso yate que nos da gusto saber que estas imágenes muestran que efectivamente el yate ya no está embargado, como se decía, que incluso hasta lo debía, Luis Miguel. Pero bueno, les platico que las imágenes que vamos a mostrar a continuación, pues nos señalan que tienen una... Aquí vemos muchas solteras, Luis Miguel. Oigan, pues les quiero comentar otra pareja, bueno, hablando del Día del Amor y la Amistad y los Enamorados, Denise Banda, próximamente este año contra el matrimonio. ¡Ah, a verla feliz! Esa entrevista que dio para nuestro, ahora sí, programa Hermano Despierta América. Pues bueno, pues qué buena, enhorabuena, que nos da mucho gusto saber que este año... La duda es, ¿será en Miami la boda o en Monterrey? Sí, pues donde ella quiera, pero que sean felices, que sean mucho muy felices, que seamos lo mejor. ¡Que ha ido el amor! Así es, y listos los espectáculos, si quería espectáculo... ¡Espectáculo le dimos! Seguimos con mucho más, te tengo una excelente noticia.